¿Derribamos edificios? ¿Qué? ¿La tercera? ¿Ni siquiera sabe mi nombre? ¡Espigacosa! Creo que no han oído esta parte. ¡Viva la supermocosa! ¡Sepan también! Burbuja, ¿quién te dio de a gatos? ¡Lo sé! ¿Qué? ¿Ah? ¡Yo amo a los gatos! Descuida, Burbuja. De todos modos, nadie va a ver ese tonto video. Las chicas superpoderosas son villanas. Bombón, Burbuja y la tercera son malas. Corona usan las superheroinas. Y a las superpoderosas se eliminan. Bueno, primera vez que me equivoco. ¡Hola, superamigas! ¡Princesa, quita esa canción o te daré un sándwich de nudillos que te va a durar hasta el martes! Bueno, eso no suena muy a super heroína. Ah, ¿tú cómo te llames? Mi nombre es Bellasta. ¿Ah, sí? Bueno, me da igual. Según ustedes, soy solo una villana. A ver, ¿entonces no crees que seas villana? ¿No creen que ustedes son villanas? Alguien ha estado confundiendo los hechos. ¡Yo jamás confundo los hechos! No según los siguientes versos. Bombón sabe cosas en apariencia, pero lo que le falta es inteligencia. Hechos. Los hechos no maúllan. Según tú... En fin, tengo que irme. Tengo un gran concierto que daré esta noche. ¡Me encantan los gatitos! ¡Amo a los gatitos! Lo sé, Borboja, lo sé. Tranquilas, chicas. Solo es princesa siendo princesa. Esa canción se olvidará para cuando anochezca. Les digo, esa canción cada vez es más popular. Así es, Bob. Quédense a ver esta noche en Saltadilla presentando a Princesa, super heroína y cantante del éxito platino. Es fácil ser buena porque las chicas super poderosas son muy malas. Y en otras noticias, Mojojojo robó dos bancos hoy. Es una vergüenza, Nick. Mojojojo hace una fiesta de crímenes y nadie nos dice nada. ¡Ah! Hora de servirles violencia. No lo creo, jovencita. Ahora váyanse todas de la ciudad. ¡Ah! Lo siento, niñas. Es... es la canción... es... es tan pegajosa. Lo tengo. La única forma de vencer a Princesa es jugando a lo mismo. Pero no soy buena en croquet. Mmm... no. Vamos a escribir una canción más pegajosa, una tan épica, que nos traerá de vuelta al mapa. Princesa es muy cruel. Seguro se levantó con el pie izquierdo hoy. Y su cabello... Esponjado es muy cruel. Su cabello... Sobre su gran cabeza... Sobre su gran cabeza... Al menos me veía bien. Creo que puedo trabajar con esto. Agotado. ¡Hola, Salsatilla! ¡Gracias, gracias! No olviden comprar mi nuevo disco... ¡Rumores! Sobre las chicas superpoderosas y todos son ciertos. ¿Pero qué? Chicas superpoderosas... Que super lindas son... Super heroínas... Esas amigas que te van a cuidar... Alta en el cielo nos quieres volar... Pero antes todo reconstruiremos... Dejenos quedarnos... ¡Guau, qué buena canción! ¡Ay, claro que no! Somos buenas de verdad... Somos buenas de verdad... Como que siento que las chicas deberían quedarse en Salsatilla. ¡Au, au, au! ¡Ey! ¡Ya no tengo ganas de sacarlas de la ciudad! Tampoco yo. Somos... Y no somos las villanas... ¡Y mi nombre es... ¡YONTO! 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 ¡YONTO!